Y bueno, así empieza nuestra aventura del día de hoy en Cinemex. Vamos a rentar una de las salas de cine para jugar Xbox Series X. Vamos a jugar juegos de los que tienen en lista. Los juegos estarán apareciendo más o menos por aquí, porque la neta no me sé la lista exactamente. Vamos a contarles cómo es la experiencia, el precio y absolutamente todas las cosas. Si quieren saber cómo es jugar videojuegos en una sala de cine, pues quédense con nosotros, que enseguida comienza. ¡Suscríbete al canal! Puedes ganar dinero, si es que los eSports no son lo tuyo. Tiene un alto rango de ganancia y está disponible en casi toda Latinoamérica, pero por si las dudas, revisa si está disponible en tu país. Y confirmo que en México sí lo está. Como parte del sponsor, obtendrás un código promocional en la descripción de este video y en el primer comentario. De mi parte y del sponsor, eso es todo. Y si no tienes dinero, eso ya es tu culpa. Para rentar una de las salas en Cinemex, lo primero que tienen que hacer es hacerlo en línea. O sea, dicen que no puedes llegar y tal cual rentar. Sí puedes rentar, pero por ejemplo para un día después, unas horas después. Nosotros tenemos cita a las 2 pm. ¿Puedes enseñarnos tu reloj, güey? Sí, son 1 a 10. Vamos tarde, pero seguros. Sí se enfocó, ahí está, mira. Sí, mira. Pues 1 a 11. 1 a 11 son y pues ahorita vamos a llegar a ver qué anda. Ahí hicimos la reserva y el precio total para 2 horas, sí, 2 horas, fue de 1,720. Es 1,600, aparece en la publicidad, pero a eso le agregan costos por servicios. Entonces el costo ya sube bastante. Entonces pues ahorita vamos a ver qué anda, vamos a esperar el metro. Y bueno, ya vamos de camino para allá, para el cine. Estamos aquí caminando, vamos por el metrobús. Para los que se pregunten, vamos al cine de Reforma 222. Ahí vamos a estar, nuestras reservas a las 2 y pues ya vamos tarde. Una de las dudas que tenemos es qué consolas tienen. Porque en la lista de juegos mencionan juegos como Smash, mencionan el Pokémon y todo eso. Pero no mencionan que tienen una Nintendo Switch. Y al contrario que sí mencionan que tienen Series X y PlayStation 5. Y no hay ningún exclusivo, o sea, no hay ningún Gears of War, no hay ningún God of War, no hay Spider-Man, no hay nada. No sabemos qué nos vamos a encontrar para jugar allá. Igual también tengo la duda de si yo llevo mi Series X. Igual me la van a dejar poner, así que voy a hacer esa pregunta. No la traigo, pero pues estaría chingón traer ya mis juegos cargados y todo el pedo. Y también tenemos una duda. Las salas solo se pagan de 8 y 16 jugadores a 32. Tenemos una duda de si pagamos la de 16. No habrá un paquete, por ejemplo, ahorita venimos 3. No sabemos si ahorita podemos hacer, o si vas tú y dices que no, que vamos a venir 3 y se baja el precio. Lo más lógico es que aunque vayan, no sé, aunque pidas la de 8 y vayan 3, te van a seguir cobrando lo mismo. Pero queremos saber qué onda con eso. Y lo otro es que hay, por ejemplo, juegos que están ahí en la lista. Por ejemplo, FIFA, ¿de cuánto se puede jugar? ¿Sí se puede jugar de muchos? ¿De 4? Bueno, FIFA, que es de los juegos que más se pueden jugar de jugadores. ¿Qué caso tendría que vayamos 8 y solo podamos jugar 4? Nuestra duda es igual si solo... Si... Tendríamos que estarnos turnando. Ah, pues sí, si tendríamos que estarnos turnando. O podrían dividir la pantalla del Sina para tener dos consolas conectadas simultáneamente. Eso sería algo muy chido, pero pues la neta... Yo lo veo muy imposible. Y bueno, men, si notan un poco el bajo de calidad es porque pasamos a los celulares. Vamos a infiltrar la cámara. Ahí, miren, ahí la tienes, güey. La vamos a infiltrar y pues nos la vamos a... Para que no nos la vean en el cine, ¿no? Yo creo que nos la van a quitar al chile si la llevamos a la mano. Así que, bueno, vamos a entrar de infiltrados y a ver ahorita qué pasa. Vamos un poco tarde a nuestra sala. Son 2.4. Y no creo que haya pedo, güey. Pues es la sala para todos nosotros. Aunque lleguemos una hora después, nos lo deberían de respetar. Aquí los voy a dejar con el video exactamente como fue grabado. Pero al final Arena nos dejó grabar y estuvimos ahí documentando absolutamente todas las cosas. Y al final del video les respondimos una de las mayores preguntas que nos hacíamos nosotros al principio. De los precios, de si podíamos llevar nuestra consola y absolutamente todo ese asunto. Ah, y algo curioso. La PlayStation 5 de Arena está descompuesta entonces. Entonces, esta sucursal que está en Reforma 2.22 actualmente no tiene a PlayStation 5. Porque llegó descompuesta. Y como nos comentaba, pues... El chico que nos atendió dijo que estaba descompuesta y que la habían mandado a garantía. Solo se los quería dejar como dato curioso y les voy a dejar ahí la grabación para que la escuchen. Muchos piensan que solo la Series X es la que salió mal, ¿no? Pero al parecer la PlayStation 5, incluso de ellos, también está fallando. Y otra cosa que quería agregar, la compañía de Piyofon de Luisito Comunica. Igual está aquí, no sé, es demasiado grande que ya hasta lo ocupan para esto. Pero al parecer, según la experiencia que tuvimos, no es tan buena. Ya que la compañía, bueno, la red tardaba mucho y no conectaba en ciertos juegos. Así que bueno, nos comentaba el chico que utilizaban unos modems que nomás le ponen el chip de la compañía. Y ya tienen red Wi-Fi y también red por Ethernet. Así que bueno, no sé por qué la compañía se va fallando. Pero es un dato curioso, la verdad está bastante raro que incluso ahí en Cinemex esté trabajando con Piyofon. No, ya no prendía. ¿Ya no prendió la Play? No, sí, es que tiene. Es decir, que dicen, no, no, sí. Pero lo mandaron a garantizar. Lo mandaron a garantizar. Y ahí están los controles del Play 5. Ahí están los del Play 5. Eso sí no los he tocado. Es que yo tampoco los he tocado. Yo también. Fíjate que igual nosotros tuvimos problemas con nuestras Series X. como que se pixelea se podría decir y de hecho se va a ir a garantía igual en estos días de hecho se pueden conectar a la play 4? no, no se puede dual sense, esto es chido, tan chido eh a ver miren amigos nos están dando la oportunidad de tener en nuestras manos el dual sense ya que no, es que nos cancelaron la preventa también la teníamos para probarla y nos la cancelaron tenemos la nintendo switch y tenemos la playstation 4 como vemos pares de joycons tenemos ahí, tenemos 4 joycons, de este lado tenemos la nintendo switch otra vez miren cuantos controles hay atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tan solo 7 controles de xbox one, 7, 8, 9, ya con esto ya tenemos unas buenas partidas no pues si esta sortido eh, si te vienen 16 jugadores aquí a jugar yo creo que si pueden jugar sin problema unos 10, pues es que controles hay de sobra y asi es como es la experiencia estos cracks están jugando, van a jugar un partido de fifa es que los dos son putos, entonces les gusta jugar el fifa 20 y pues aqui van a jugar, miren que calidad hasta verla en grande es otro pedo que no cambia de... al corso no sirve tu control? no mira esta formación que nos deja es la posibilidad de jugar mucho con el parado de los jugadores dependiendo de la intención de juegos que presenten en el momento del partido pero ahi tiene un chingo pero es un 4-4-2 planteandolo desde el papel no creo que nadie se vaya a perder este partido y mucho menos el duelo individual entre Griezmann frente a Messi como lo ves a priori marito? bueno mira Fernando Griezmann es capaz de ver un compañero que necesita ayuda te va a pedir el valor por ejemplo si se quisiera cambiar la consola de la pantalla principal si? 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 digo osea es que creo que no tiene internet no? la contola? no si porque me estoy conectando no, te pasa en la 6X llega mira que juego tiene esta forma bueno ya estamos jugando xbox estamos jugando aquí en la series X estamos jugando crash el de carritos entonces vamos aquí yo ya lo voy a dar en tengo ahí el canal le voy a dar listo a lo mejor lo voy a personalizar vamos a ver aquí puedo cambiar a personajes puedo ver no me gusta el osito ahí está ese perro me está copiando el oso yo le voy a agarrar a la commentaires así que voy a rodar listo, voy a dejar la cámara ahí grabando mientras que vamos ese güey ya empezó con sus trampas no, 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 es que es aquí, controles, tiene que ser la conducción anterna ahí está eso es perro, yo ni he llegado a este si los vamos ya nos están pisando, son tan lentos no, no, no qué perro, ni ese perro tramposo ¿pero por qué a mí, perro? Y bueno, si ustedes se preocupan Por eso de la sana distancia y demás Sinomex está manejando muy bien esto Porque miren, las bancas La mayoría están restringidas Y se podría decir que estamos en un orden De una banca vacía y la otra banca ese güey Y así, una banca vacía entre cada uno Y estamos respetando todo ese pedo Para jugar, su sana distancia Como ven Con este juego Ese güey, con el Injustice 2 Se escucha aquí arriba Se escucha pero muy cabrón tener la experiencia aquí Ahorita Oh, no mames güey, se escucha bien cabrón Ahorita vamos a jugar Injustice 2 Vamos a, pues van a jugar estos dos cracks Voy a documentar que todo Ven pececito Acércate gusano y te morderé No mames, se escucha bien Comiencen Vaya perro El régimen tuvo su oportunidad No si es una nueva versión La gané güey, no se como Pues ahorita vamos a probar la función De jugar aquí abajo Miren, aquí abajito Tenemos la comodidad De que no son sillas de cine Sino que son sillas gamer Entonces como saben Aquí son cuatro pantallas Y son muchas consolas Tienen Xbox One S Tienen Playstation 4 Esa es la Pro Es la Slim Y tienen la Nintendo Switch Y controles Hay hasta más no poder Miren, hay tres DualSense Hay un montón de controles Pero como saben La Play 5 no está Porque Pues está descompuesta Y la mandaron a garantía No, manches Creo que no duró ni un día aquí La serie SX Es la que Es la que jugamos aquí Pues al parecer Pues dio batalla aquí Va bien acá en el cine Aquí este crack Va a empezar a jugar Fortnite Aquí es la Playstation 4 Slim igual Tienen la S Y cuál es la que está aquí La Switch O no es la X Es la serie SX La S Y esto va a jugar Fortnite En la Playstation 4 Slim A ver ahorita aquí anda Nosotros de este lado Vamos a jugar Mortal Kombat Igual en Playstation 4 ¿No? Pues de que De hecho Nos habían hecho la recomendación De que fueran dos personas Por pantalla Ya que son cuatro Entonces Es para un Máximo de ocho jugadores Aquí Y bueno Serían de hecho diez Porque Está la pantalla grande Pero Sí La verdad Ahorita pues estamos aquí Yo del Wawis Cada uno con su Respectiva silla gamer También es el crack Y todavía sobran bastantes sillas Así que aquí vamos a andar Bien cómodos Aquí está la Como de cuántas pulgadas Es la tele Como de Como 55 ¿No? Como la que está en mi casa Sí Una 55 pulgadas Y pues ahorita vamos a jugar ¿Qué le doy wey? Vamos a poner una partida Aquí vamos a elegir cada quien su personaje ¿Le doy cuatro? Sí Dimos nuestra conclusión cada una Y concluimos Y exactamente lo mismo Que no vale mucho la pena Venir al cine Pero tiene sus pros y sus contras ¿No? Valdría la pena Si fuéramos más de ocho personas Ya que cada persona tendría pues Su consola Sus controles Y su silla gamer Y aparte en la pantalla grande Pero no vale la pena Si por ejemplo nosotros Que vinimos tres No vale absolutamente la pena Porque no se aprovecha Todo el equipo que tienen ahí Los juegos que tienen La verdad es que Que sí Pues hay carencia de muchos títulos No tienen buenos juegos Y pues yo digo Que si a las consolas de Xbox Les pusieran el Game Pass Y la mayoría de juegos buenos Pues con eso tendría ¿No? Pero pues No sé Tiene juegos muy básicos Y la verdad No me agradó mucho los títulos ¿No? Si tuvieran por ejemplo Un Gears Un Dead by Daylight Muchos juegos por ahí La verdad Sí valdría la pena Pero por el momento Pues no Ahora vamos a analizar En cuestión de precios ¿En verdad vale la pena Contratar una sala de cine Para ir a jugar? Si hacemos los cálculos Pues las dos horas Nos costaron Mil setecientos veinte pesos Lo que da un total De ochocientos sesenta pesos La hora Obviamente ya el total Entre todas las personas Si nosotros decidiéramos Ir ocho personas Como es lo recomendable Por hora Nos costaría Ciento siete pesos Obviamente Si vas dos horas Te costaría Unos doscientos catorce pesos Ya si Cooperándote con todos tus amigos Y demás Pues creo que sí la arman Hice un cálculo Y por minuto En esa sala de cine Nos costó catorce pesos Catorce cincuenta Más o menos Que fue el total Si comparamos este precio Estando por ejemplo En la friki plaza En cualquier lugar Donde renten por hora El precio Sí Pues sí se cambia bastante ¿No? Ya que si vas con tus amigos Y cada uno Elige una pantalla La pantalla Te sale de a treinta pesos Cuarenta pesos Exagerándole ¿No? Vamos a tomarlo De a treinta pesos Porque básicamente En donde voy yo Siempre cobran eso Si fuéramos Los tres compas Como ahorita La hora Nos saldría En treinta pesos Y ya Sumando el total Que fuimos los tres Estando ahí Pues una hora Nos costaría Noventa pesos Y por las dos horas Hubieran sido Ciento ochenta pesos Ahora les diré Cuánto es lo que Tendríamos que haber pagado Si nos hubiéramos Dividido la cuenta Los ochocientos sesenta pesos Que pagamos Por hora en total Cada uno Tendría que haber pagado Doscientos ochenta y seis Pesotes A comparación De treinta pesos De en cualquier lugar De la ciudad Y eso muy bien Ambientado Igual ¿No? Si hubiera sido Por hora Por las dos horas Igual Cada uno Hubiera invertido Tan solo Sesenta pesos Y cada uno Por dos horas En el cine O sea Ya por las dos horas Y demás Por el tiempo Que estuvimos Tendría que haber pagado Unos Quinientos Setenta y tres Pesos Y pues Pagar Sesenta pesos Es una diferencia Bastante abismal Pues quítale esos Quinientos Y es lo que pagarías Básicamente Ahora En conclusión ¿Es un gusto Tonto ir a una Sala de cine A jugar O pues en verdad Vale la pena Valdría la pena Si fueran Las ocho Personas Que es Y además De que es un mito Que por ejemplo Para dieciséis Y treinta y dos Personas Cobran más Es un total mito Porque lo recomendable De ellos De arena Para ir Es que vayan Dieciséis Personas Y ya si hacemos La cuenta De dieciséis Personas Por las dos horas Cada uno Estaría pagando Cientos siete Pesos Que se vendría Casi Casi O sea Rompiéndose la madre Con una sala Normal La hora Te estaría saliendo En cincuenta y tres Pesotes Y normalmente En una sala Pues si vas A cualquier lugar De la ciudad Igual cobran De treinta A cincuenta Pesos Así que no Es mucha La diferencia Creo que si van Las dieciséis Personas Se aprovecharía La máximo Ya sería cuestión De que saquen Su cuenta Y ver cuánto Cuesta por persona La hora Y a ver qué onda Lo mínimo Son dos Pero para que Se hagan una idea Entonces En conclusión Este proyecto De arena En las salas De cine Es nuevo No tienen Muchos juegos Les hace falta Pulir algunas cosas Como el servicio De internet Ya que nos dijo El chico Que estaba trabajando Con Piofon Las consolas Y demás Y nos dijeron Que pues La verdad No está tan chido Y planeaban Contratar ya Una red fija No tener Un modem De esos Que se mueven Y todo el pedo Como los de AT&T No Sino que querían Instalar definitivamente Algo como Infinitum Ya para que Tengan la red Conectada por Ethernet Entonces Les hace falta Pulir cosas Como esas Las sillas Igual estaban Un poco desgastadas Que nos dimos cuenta Ya al reclinarnos Y todo eso Si va incluso Caer mi compa Entonces También les hace falta Pulir bastantes Pero bastantes Cosas La Playstation 5 No estaba disponible Pero eso se entiende ¿No? Porque Ese error Pues de Playstation Y no de Los de Cinemex Ni los de Arena Así que Se entiende Bastante ¿No? Por el momento Yo les diría Que no es recomendable Si no esperar A que pulan Algunas cosas Porque si Por ese precio Que es Algo alto La verdad es alto Deberían incluirte No se Unas palomitas Un refresco Y la neta Si yo me hubiera Sentido Super satisfecho Imagínense Pero Ya también Dárselo a las 16 personas Ya tampoco les saldría Entonces Sería cuestión De que chequen Por paquetes ¿No? De que hagan Por 4 personas Y a cada una Le den algo Y así La verdad Saldría mucho mejor Tampoco Me veo siendo ellos Y dándoles palomitas Y un refresco A los 16 Porque ya se pasaría Del precio Pero bueno Esa es mi conclusión El día de hoy La verdad Como 3 personas No valió mucho la pena Pero Igual en el futuro Lo podemos volver a probar Igual nuestros Amigos de Arena Ahí nos dijeron Que podremos visitar Las salas Después Estaría bastante chido Si a ustedes les da Curiosidad Ir a esos Lugares Donde hacen Los competitivos Y todo eso Pues dejen su comentario E iremos a visitarlo Y le daremos La reseña Totalmente sincera Como lo hicimos El día de hoy Así que recuerda Yo soy Xpector A.K. El Dios de esta basura Si te gustan Este tipo de videos Recuerda suscribirte Activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima Adiós Soy el fucking good De esto que llaman Planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfemias Existencia Hipócritas No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿O acaso Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en la suya Si lo llenaron de esclavos